Un luchador en México sufrió quemaduras tras prenderle fuego a una mesa en el cuadrilátero. Saltó sobre ella, pero le falló el cálculo y aterrizó sobre las llamas, convirtiéndose en antorcha humana. Sus compañeros corrieron para sofocar el fuego y llevarlo al hospital, donde él quedó internado. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.